Conocer a otras personas y presentarse. En situaciones formales, los españoles se dan la mano. En situaciones informales, a los hombres se les da la mano. Y a las mujeres, dos besos. Las preguntas y las respuestas. Cuando queremos preguntar por el nombre y el apellido, decimos ¿Cómo te llamas? o ¿Cuál es tu apellido? Y las respuestas son Me llamo Celia. o Soy Celia. Mi apellido es García. Cuando queremos preguntar por la nacionalidad, decimos ¿De dónde eres? La respuesta es Yo soy de Perú o Soy de Perú. Cuando queremos preguntar por la salud, decimos ¿Cómo estás? Y la respuesta es Muy bien. ¿Y tú? En una situación informal, para presentar a alguien, dices Mira, este es el señor García. o Mira, estos son los señores García. Y la respuesta es Hola, ¿Qué tal? En una situación formal, para presentar a alguien, dices Mire, le presento a la señora García. Mira, les presento a Ana. Para responder a una presentación, decimos Encantado o Encantada, si es mujer. ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!